Miren, las clases presenciales han dado inicio para un grupo de estudiantes quienes están cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad de forma estricta, mientras se preparan para su futuro. Hola jóvenes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Listos para empezar? ¿Cómo están? ¡Listos y puertos! Con esta motivación, un grupo de jóvenes ha regresado a las aulas. Las clases presenciales han iniciado para unos alumnos que no se limitaron a las adversidades causadas por la pandemia. Desde que va a entrar a la institución, se aplica el protocolo de desinfección, la toma de temperatura, toma de alcohol gel y ya puede ingresar el participante. Si en algún dado caso llega a presentar un poquito arriba de 37.5, se le pide al joven que espere 5 minutos, se vuelve a hacer la toma de temperatura. Si vuelve a insistir en eso, se le pide al joven que se retire a casa, que vaya a pasar consulta y si en algún dado caso está infectado, pues que siga los protocolos necesarios y si no, que pueda retornar al día siguiente. Una acción autorizada por el Ministerio de Trabajo e INSAFOR, con el fin de garantizar un futuro para los participantes a través de la educación. Pues durante la pandemia, muchas personas quedaron sin empleo y han puesto mucho emprendimiento en lo que es el pan francés, pan dulce, en variedades de cursos de lo que es panadería. Técnicos y carreras ocupacionales en muchas áreas son impartidas en las instalaciones conocidas como docentes técnicos en el centro de San Salvador, en donde nos demuestran que sí se puede salir adelante en esta nueva forma de vida. Después de todo esto de lo de la cuarentena y lo de la pandemia que está pasando ahorita, la experiencia ha sido bastante buena porque han tratado de seguir todos los protocolos de seguridad, de bioseguridad que se ha tratado. Estando presente, uno puede expresar otras habilidades que no se pueden en línea, porque en línea usted solo va viendo la computadora, o sea, no puede practicarlo. En cambio, teniéndolo presencial, sí, la práctica es mucho mejor. ¿Cómo le decían, chicos? ¡Bien, bien, muy bien! Esos jóvenes nos demuestran que a pesar que la pandemia lo cambió todo, ahora somos más fuertes, forjamos nuestras expectativas y nos preparamos para nuestro presente y futuro, con el fin de darlo todo en la vida como grandes salvadoreños. Con imágenes de Daniel Acevedo, Abigail Castro, Noticias Cuatro Visión.